¡Hola, señoras y señores! ¡Una uña, una uña! Bienvenidos a todos los que apenas van liguando los invitados para que pasen al centro de la pista y se trañe el cielo, parientes, seguimos velando y estomicen. ¡Lajos, trocos! ¡Y vengo de depender y estomicen! ¡Lajos, trocos! 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 para arriba, para la derecha, 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 a la izquierda, izquierda para allá izquierda, para atrás para atrás para para atrás para enfrente 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 y brincando 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 y brincando brincando ¡issime Надо! amiciero en el enente de la execução pues الأus freelancer Y lo que no se jodía Como dijo el cheque Claro que se muere Y lo que no se jodía